Vale, después de la falla, volvemos a hablar con Dick para tratar lo que ha pasado. Básicamente hemos informado de lo que ha pasado y ya está. Vamos a dar los regalitos de las Fuerzas. Vale, tenemos que hablar con el teleport. Este buen hombre que está por aquí. Esto es para, si mueres, volver aquí. Tiene que haberle dado antes. No, gracias. Al test de los Estelian, que bien. Después de la paliza de antes. Me da miedo ver lo que va a pasar ahora. Es que todo va por equipo. Y ahora mismo, pues, no he hecho secundarias. Y tengo un equipo que me va a estar. Así que cuesta un poquito. Nos manda a ir al Master de antes. Vale, pues nos vemos ahí. Vale, estamos aquí. Hablamos con la Fuerza. Ya estamos contando la maga esa de hielo. Parece que se llama Sion. Básicamente que vamos a hacer el test de las Estelian. Tenemos que hablar con el altar este del libro. Y a ver qué pasa. Eh, Pisces. Sato Feliz. Oh, qué bonito. Vale, hablamos con el Bill Master. A ver de cuenta. Que le ha aparecido el show de luces. Vale, las luces confirman que somos la Estelian. Obviamente, llevo a Estelian. No había de cuenta, ¿verdad? A ver. Así que básicamente solo un Estelian puede activar el altar de esa forma. Vamos a volver a Blue Gromwell Forward Base. Desde que has sido reconocido como un Estelian, podrás recibir ayuda de los knights. Puede haber alguna información sobre Faye y Yuria. Vale. Está diciendo que pidamos ayuda a la guild esta, para encontrar a la niña que secuestra a Faye. Así que vamos a ir a la base anterior. La de Blue Lord. Y ahora nos vemos. Vale. Llegamos a la base. No me encontramos gente mal, que está por aquí. Y ahora vamos a esconder. Los demonios se sienten en una floresta de Rao. Esa es probablemente donde está tu hermana. Estamos preguntando por la de Hielo. Esa grande. No, la de Hielo. 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 No, no, la de Hielo. No, la de Hielo. Básicamente hay un rollo para que el consejo pase. Hemos conseguido permiso. ¿Ese era esto? Una cosita. Ah, estos son como logros. Si encuentras todos los cofres del 1 al 5, lo que sea, pues te dan el logro de haber encontrado el cofre de la zona en la que estás. Estas son también secundarias o simplemente hay gente que se quiera hacer los logros. Nosotros nos vamos al bosque de nuevo. Y a ver qué encontramos. Vale, hemos encontrado un bosque así, tipo oscuro, con lucecitas, todo mono y cuco. Vale. ¿Qué ha pasado? Suena como pisadas gigantes. Vaya, gigante es la palabra del día. Un tío enorme por ahí al fondo. Esto es enorme. Y este bosque azul es muy hilo. Hay un bicho gigante enorme por ahí, ¿eh? ¿Qué es ese sonido? Pues nada, vamos a nuestro punto y a ver qué nos pasa por el camino. Vale, llegamos al primer punto. Y hablamos con Evilla. Hola. Hola. I've been waiting for you, as Sir Handemar has requested. Sí. Voy a dar regalito. Pues secundarias de las que pasamos. Y parece que tampoco tenemos level por el color. Seríamos, serían verdes. Ah, vamos a ver qué pasa aquí. Vale, voy a mirar a ver qué pasa porque no me hablan. Un segundito. Vale, ya estoy de vuelta. Resulta que no continuamos las quest porque no tenía el level. Te pide aquí nivel 10. Así que me he ido a matar unos cuantos bichitos y ya está. Level A. Y hecho. A ver. Unas piedras de unas piedras. Estaba mirando por aquí. Tenemos que excavar cerca de una estatua en el bosque Arau. Y trae lo que nos ha pedido, básicamente. Será nos va esperando en la marca. Y por aquí veo quest amarillas, que deberían ser quest principales, ¿no? Las amarillas. Hola. I've been waiting for you, as Sir Handemar has requested. Así que las amarillas cogemos, las verdes las cogeis vosotros. Que son las secundarias. Vamos a ver. Tenemos que escuchar la explicación de Villa. Ah, que estaba ahí hablando por un germe y yo. Estoy feliz. Vale. Hablaba de una especie de cueva que fue en la zona. Así que... Me encanta hablar con este. Parece que este conoce a Asten. De los libros, algo parecido. Vale. Un centurión de Uriah con 130 años. Tan madurito. Está cantúo y difícil de matar, vamos. Traducción simultánea. Dice que investiguemos la estatua antigua. Con este ojito. Y de paso, mira esto que me pasa en la primaria. Pues he echado un ojito. Vale. He cogido la cueva secundaria esta. Que tenía que era tan rara que no tenía que ver con la principal. Y mira donde hemos acabado. En Felgrasla. Había que ir recogiendo una serie de libros. Al parado de muchos mapas. En las que veo unos bichos de un color. Como veis ahí, bien coloridos. Y vaya temblando. Digo, como me pega una leche. Me manda para casa de cabecita. Y al final. Pues te dan de regalo un arma bastante buena. Pero level 18. O sea, necesito 8 levels más. Así que bueno. Para eso servía esa cueva. En fin. Volvemos a la principal. Y ahora nos vemos. Vale. Iba hacia la cueva principal. Pero me he encontrado que estaban matando a un boss. Y me ha dado una vez. Así que. Esto es un boss de zona. Esto es que panea cuando. Y sueltan el equipo azulito. Y esas cosas. A mí no me ha caído nada. Porque no he pegado el principal. Y tampoco voy en parte. Pero bueno. Para que veas un poquito de los bosses de zona. Vale. Me ha llegado el principal. Que nos pide excavar por aquí. La estatua. Esta orbe. Es fuerte. Pero definitivamente puedo sentir Atra. Debe ser algún dispositivo relacionado con los colosuses. Deberíamos llevarlo a Romer. Hablar con Romer. Vamos así. Deberíamos tener una especie de orbe que estaba ahí enterada. Y usamos la orbe. En otra estatua. Vale. Llegamos a esto. Usamos el orbe con eso. Con la pedra. La leche. Pero, 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 pero. Oye. ¿Por qué no voy a la hostia que me estoy llevando por lo gratis? Madre mía. Que me van a encantar. Madre mía. Vale. Oye. Vale, asustos. Una Feli por aquí. Cogiendo flores. Y de pronto Zaska. me falta matar uno, osea me ha quitado uno, en serio tengo que darme otro no me sonora me da por un anda serpente ah que reponía a los altos están a salvo, pero yo siempre me jodida salpé, en serio quedais mirando no era algo, por dios zapatos, que cosa me vale pañales dicen usa lorde con una estatua avisón que me han dado vale, tenemos que ir a otra plataforma, que estará por aquí al lado vale, hemos llegado a la siguiente piedra, ahora vamos a usarla no ha pasado nada maravita ya como que no me fío mucho, no? pues ya, vamos a la siguiente piedra vale, vamos a ver que pasa aquí wow wow we made it work master, try talking to it autorizada ahora tengo que hablar con eso si hay que regresar a la tienda vale, vamos a hablar con Handemar vale, parece que queremos tomar contra de una especie de golem gigante que lo controla Averguria y con las orbes pues le quitamos el controlo lo percido a ver, tenemos que buscar una especie de demonios vamos a echar un ojido por ahí vale, esos son los demonios tiene un perrito que bien ruta, caña bueno ahora explota algo parecido, no? bueno, básicamente hay que matar 5 demonios grandes es decir, las carnes, no sé cual serás vale, 5 demonios de estos a aquel es y a aquel tío grande vamos a ir por él y ya me cargo yo a estos chiquitines ruta, todo tuyo ruta, no se haría ruta, no se haría y la verdad ya le danue stat ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale, y ahora me acabo de matar los cinco que falta! ¡Vale! ¡Volvemos a Bell Time! Vale, sí, con la prueba del centurión gigante que tiene que controlarlo Vale, tenemos que encontrar el resto de un de estos que parece que han muerto por ahí o ha desaparecido parece que es un bolso con un montón de papel dentro Vale, vamos a encontrar un muerto por ahí a ver, una bolsa ah, esta es la bolsa de leí o pedido leímos investigación day 64 la situación es creciendo worse demons are using the colossus to destroy the forest everywhere they go they cause corruption and contamination I nearly ran into the white witch the leader of the demons during my investigation she was truly a horrifying being I only saw her from afar but I could actually feel the cold in my bones she seemed to have complete control of any wicked process sheesh her tutte me lio un poco algo vale rotas esto supone echa y por aquí está la siguiente pista otra bolsa de los centuriones están creados para proteger el bosque pero hay una bruja por ahí fastidiana yo lo resumo a tener follón con este otra bolsa la investigación day 67 investigación complete today i investigated the remains of a centurion at the last section of a raw forest getting away from demon scouts that suddenly appeared last night was no easy thing to do but the truth i uncovered was worth the risk the centurion remains are the journal suddenly ends there judging from the torn paper and ink smudge the priest probably encountered trouble parece que hay otro centurion pero ha pasado algo y no puedo seguir escribiendo anda mira donde esta el centurion digo si te voy a ver el que le digo vale que si que ya se que no te gusto nada no 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 Después de hacer la secundaria Pero Es que el vídeo se veía más largo Vamos a curar un poquito esta Y vemos que le ha pasado a Félix Sigue vivo Nos rematamos Está sufriendo A ver Dice que ha sido donde están las últimas páginas Vamos a ver Vamos a volver a A ver Vale El crío muerto solamente tenía un papel en blanco Y dice que ahí están las pistas Así que vamos a ver Vamos a ver Sí, básicamente que hay un papel blanco Pero no es blanco Es tinta invisible De toda la vida Un típico Y nos manda a matar Colmillos de carcal De lince carcal Y Algo de color morado Pues nada Sí, está dicho Matar y matar Ah, nos vamos Voy a matar a los bichitos Y ahora Seguimos el vídeo Ese era el bicho antes Los carcal Y esta es la florecita Que conseguí de color morado Debe ser la tinta Para escribir O algo parecido No sé Nada Ahora nos vamos Del todo Vale Regresamos a Bartai Le damos los ingredientes Le damos los ingredientes Está revelando lo que hay en el papiro Ese blanco I searched the Aral Forest No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que todavía hay uno más Vale, nos cuenta Que ese centurión Que tan Todavía busca Desesperada No va a dar Alguna especie De hasta el lobo Y ese centurión Lo quiero usar Para defenderse De algo Que nos va a atacar De forma inminente Así que Nos surge Hacerlo con velocidad Un healer Para contigo Vale, nos cuenta Que tenemos dos setas Voy a echarlo con la zona Vale Estas son las setas Y tenemos que colar A los soldados Estos con las setas Como que os digo Vale Estos colar Con este Hasta el nuevo Que ha aparecido Ahora Es un calmero Está pidiendo Otro material Que nos pide Matar la seta De esa caber De ahí afuera Es natural Vale Ya tenemos el material Nos vuelve a decir Que la usa mejor Los soldados Antes Ya están curados Pero todavía estamos Encontrando los registros Por favor Espera Ponemos las llevas En el fuego Y hablamos con el cañero Que se acaba de escapar Onde está Aquí ¡Wow! ¿Te ha hecho un malo de nuevo? ¡Eh! Muy bajito Pero ¡Qué piscis! ¿No se va? Con nervioso El ran ¿Eh? Ahora que me ha dado hierbas Para que la curación Se curta Seguimos hablando con Ram Y se pide Vale Dice que encontremos El lugar donde hay un cadáver Vamos a hacer Un ojo en la zona Vale Nos recortamos de esta No puedes Si Ay 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 Ayay ¡Oh! vale, espere que metemos estos demonios tiene fijación conmigo Bueno, descansas de tiempo Examinamos el cuerpo Y ahora vamos a tomar Parece que era el dueño de Ram pero La han matado, sale basurito Es van a hablar con Joy otra vez A ver qué quiere Chachareo, normal Ahí tenemos a Ram No lo veo, todavía faltará un poquito para tenerlo No lo veo Tan loco A ver Ahora lo tenemos Le damos a la J y lo vemos Si lo encuentro Porque sigo sin encontrarlo ¿Dónde está esta buena marca? Ah, este es A ver, es que se activa sus skills Con Divina Anima Devotio y Spirit Y sus especialidades son Curas Curas Y curas O sea, eso es para party Curar en party del mundo y tal Y se tiene que usar Divina Anima Devotio Y cuatro Y cuatro Vamos a ver Vamos a una de estas Divina Anima no la tengo todavía Aquí está A level 12 Devotio De a ver si en cuenta Como que pasa que no Todavía está muy la jota Vale, la más cerquita que tenemos esta Divina Anima Pero no la tenemos a play Así que no podemos sacarla O sea, este es un Astel de curación O sea, aquí es chico Vamos a ver Pues nada, tenemos a este nuevo Pero bueno, a este Pues nada Allá vamos A la siguiente cena Vale, tenemos que jugar A Chiapi En esta siguiente misión ¡Gracias!